Hola que tal a todos, youtubero maníacos, twittero dependientes y facebookero adictos el día de hoy, Antauri comentando nuevamente para ustedes les traigo el unboxing de varias cosas la primera es esto, un kit de play and charge para mi control de xbox, ahorita se los voy a mostrar bueno básicamente estos, todos estos diferentes dispositivos que voy a unboxear para ustedes los iré dividiendo pues ahora si que en diferentes episodios los podrán ver en lo que es la lista de reproducción de unboxing que se ha hecho desde el principio del canal, bueno de las cosas que se han comprado, que me han regalado también o me han enviado bueno básicamente que es lo que trae el kit para los que no lo han visto, se los recomiendo son bastantes económicos y además les ayuda pues a no gastar tanto en sus pilas la verdad es que con esto les va a ayudar bastante, no gastar tanto en pilas con esto van a poder ahorrar y además pues no contamina así que bueno este es el unboxing del kit play and charge de xbox como lo ven aquí y pues es todo, nos vemos, no se olviden de ver los canales, bueno las diferentes listas de reproducción ven el canal y darle siempre manita arriba y compartir, muchas gracias, hasta la próxima ¡Gracias!